Vuelve Chucky en el mes más oportuno para hacerlo. Sangre, muerte y más sangre es lo que nos espera en la segunda temporada de la exitosa serie que se estrenó en 2021. En este vídeo voy a tratar de refrescaros la memoria, haciendo un repaso de cada una de las muertes del pequeño maldito muñeco y de cómo éste consiguió poner patas arriba la vida de Jake. En este vídeo te resumo, Chucky, temporada 1. Esta historia comienza por culpa de Jake Wheeler, que decide que para una obra de arte que está creando le va a venir muy bien la cabeza de este muñeco que compra en un rastro random. El padre de Jake, Lucas, está harto de que su hijo sea el rarito de clase y de que siempre esté creando obras de arte que nadie entiende. El hombre no se porta nada bien con Jake, ya que le ha costado bastante superar la muerte de su mujer. Lucas le rompe la obra a Jake y éste se queda completamente destrozado. Lo que no sabe es que su verdadero problema va a ser el muñeco que acaba de comprar. Jake decide venderlo ya que se da cuenta de que está muy cotizado en el mercado. Y lo lleva consigo al colegio donde conocemos a Lexi, la novia del primo de Jake, este de aquí, que se llama Junior, y una chica que aunque parece dulce y simpática es una completa cabrona con Jake. Esa noche el chico, que no ha conseguido vender a Chucky, recibe una llamada anónima de un tal Andy Berkley que le dice que tenga cuidado con el muñeco que ha comprado. Jake revisa las pilas de Chucky dándose cuenta que no tiene. Jake tira la basura a Chucky, pero éste sale por sus propios medios y decide ayudar al chico para que dejen de reírse de él en el colegio. En el espectáculo de talentos, Chucky obliga a Jake a utilizarlo como muñeco ventrílocuo y comienza a humillar a Lexi sacando también a la luz un secreto de la madre de su primo Junior. Chucky, que está a tope, decide también cargarse al padre de Jake cuando el niño tras pelearse con el hombre le dice que preferiría que él estuviese muerto en lugar de su madre. Chucky lo mata de una forma bastante original, y Jake se va a vivir con la familia de su primo Junior. Chucky no tarda en cargarse a la asistenta de la familia recayendo así las sospechas de la policía en Jake. El niño sin embargo, que sabe que el muñeco es el que la está liando todo, va corriendo a una fiesta en donde Chucky se ha colado y en la que se ha encargado de convencer a la hermana de Lexi, Caroline, de que tiene que matar a todo el mundo. Sin embargo, al llegar, lo que se encuentra Jake es a Lexi disfrazada de su padre muerto, burlándose la chica de su muerte. A pesar de la rabia que le tiene, Jake evita que Chucky se cargue a la chica, pero no puede evitar que esa misma noche el muñeco trate de convencerlo de que es mejor que Lexi desaparezca del mundo. Llegados a este punto, dejadme explicaros por qué el muñeco es tan hijo de p***. Porque sí, tiene una explicación. Y es que Chucky tiene metido dentro el alma de un despiadado asesino en serie llamado Charles Lee Ray, que acabó matando a su madre para ayudar a otro asesino que se coló en su casa y acabó con la vida de su padre. Ya con la explicación, seguimos con la matanza del muñeco. Este consigue meter tanta mierda en la cabeza de Jake, que hace que empiece a perseguir a Lexi para tratar de matarla. Finalmente el chico descubre que a quien perseguía es a su primo, y acaba dejando prestado a Chucky y a Lexi, ya que esta le ha pedido perdón por lo del disfraz para conseguir que Jake le preste el muñeco a su hermana Caroline, que está súper pesada con que quiere a Chucky. Lexi organiza esa noche una fiesta en su casa sin que se enteren sus padres, e invita a Oliver, un amigo de Junior, con el que la chica también tontea. Oliver acaba muriendo asesinado por Chucky mientras todos disfrutan de una fiesta silenciosa. Y ahora le toca el turno a Lexi. La chica consigue escapar del muñeco, pero no puede evitar que la casa se incendie. Esto provoca que Caroline sea ingresada en el hospital y que Jake y Lexi no tengan más remedio que unirse para cargarse a Chucky. Ambos van hasta la casa de la chica, y allí Jake salva a Lexi que está casi a punto de caerse desde la planta de arriba, a pesar de que Chucky le dice desde abajo que la suelte. Por cierto, la cara de Chucky se ha quedado tal que así tras el incendio. De repente aparece un policía que sin mucho motivo ni explicación se lleva a Chucky hasta la habitación de Caroline, y allí es asesinado por Chucky a base de jeringuillazos. Lexi necesita desahogarse, y como Junior está enfadado con ella por el tonteo con el ya muerto Oliver, decide contarle a su otro amigo Debon que Chucky en realidad está vivo y es el que está liando todo esto. El chico le cree porque es un adicto a los crímenes reales, de hecho tiene un podcast, que parece que está de moda, y decide ayudar a Lexi y también a Jake, con el que tiene bastante tonteito, a matar de una vez por todas a Chucky. Los tres consiguen pegarle tremendo palizón al muñeco, mientras que el padre de Caroline le consigue uno nuevo a su hija, ya que esta se asusta al ver cómo ha quedado el original Chucky tras el incendio. Jake y Debon se vienen arriba tras cargarse al muñeco y terminan besándose, dando comienzo a su relación. Descubrimos así que Charles, este hombre adulto de aquí, se lió con una tal Tiffany, otra asesina como él, con la que tuvo relaciones en un hotel característico de la ciudad. Un hotel que es el mismo en el que en la actualidad, Tiffany, que ahora tiene su alma metida en una actriz famosa, está con Nika, una mujer que vio cómo Chucky asesinaba a toda su familia y que fue internada en un psiquiátrico tras contar que fue el muñeco el que se cargó a su familia. Ahora Chucky, que ha conseguido dividir su alma en mil pedazos, ha metido uno de estos pedazos en Nika. Y la mujer, lo mismo se vuelve loca y psicótica cuando es Chucky, que lo mismo se vuelve ella siendo consciente de que tiene metido al muñeco en su cuerpo. En fin, tras todo este lío, nos enteramos de que Brie, la madre de Junior, tiene cáncer. Y nos enteramos también de que Chucky ha sobrevivido y ha conseguido transferir su alma al muñeco de Caroline, cuando durante una asamblea de emergencia rueda la cabeza de la directora del colegio por el escenario. Mientras tanto, en otra parte del país, Andy Kyle, los niños supervivientes de una de las películas de Chucky, se dedican ahora a vengar la muerte de sus padres adoptivos tratando de cargarse a todos los muñecos good guy del planeta. Jake, Lex y Devon deciden entonces llamar a Andy cuando Jake cae en la cuenta de que fue este quien lo llamó para advertirle de lo peligroso de Chucky. Tiffany, que se ha enamorado de la verdadera Nika, decide llevársela hasta la casa abandonada de Charles, la cual ha comprado, dejando atada a la mujer en el sótano. Mientras tanto, Chucky, que está a tope, se carga a dos más del elenco. Por una parte, empuja un carro hasta Brie que estaba decidida a superar su cáncer, y por otro, se carga a la policía madre de Devon al tirarla por las escaleras, justo cuando Devon había decidido sincerarse con ella y contarle que estaba saliendo con Jake. Esto provoca que la relación entre ellos se enfríe y que Devon se vaya a vivir con sus tíos. Antes, decide pasarse por la antigua casa del asesino Charles y allí se topa con Nika a la que desata. Para mala suerte del chico, Chucky se manifiesta en el cuerpo de Nika y ata a Devon que observa cómo la locura se desata en la casa de nuevo, cuando ve cómo Chucky ha conseguido convencer a Junior de que se una a ellos, y cuando ve también decenas de Chucky's que Tiffany se ha encargado de comprar para desatar la locura en un evento de la ciudad que la madre de Lexi ha anunciado. La madre de Lexi es la alcaldesa del pueblo, por si no lo había dicho. Chucky charla con sus yos, comentándoles que pueden ser muy despiadados pero que nada de asesinar a niños menores de 5 años. Se revela así que el plan inicial de Chucky era conseguir que un joven asesinase para cumplir un hechizo vudú y poder crear miles de versiones del mismo. Y es que Chucky consiguió que Junior acabase con la vida de su padre al pensarse que este le estaba poniendo los cuernos con una mujer que en mitad del funeral de su madre besó al hombre. Esa mujer, sí, es Tiffany. Tras una discusión, Tiffany decapita a Chucky y se marcha con Junior encargando que un camión transporte a los Chucky hasta el evento al que ha sido invitada por la madre de Lexi. Hasta allí llega entonces Andy, que libera a Davon y que consigue saltarse la bomba que Tiffany ha puesto en la casa. El hombre, sin embargo, no puede evitar que su compañera Kyle la detone sin querer. Ambos mueren, pero Davon sobrevive. El chico se reencuentra con Jake, mientras que en la proyección de Frankenstein, otro Chucky, que ahora se ha multiplicado y está por todos lados, comienza a cuchillar a los espectadores cargándose al padre de Lexi. Esta está enfrentándose a otro Chucky más y a Junior. La cosa termina con los dos acuchillándose y con Lexi escapando mientras que Jake ahoga y saca los ojos a otro Chucky más. Ya he perdido la cuenta de cuántos Chucky hay. Andy consigue montarse en el camión del resto de Chucky, enfadando a Tiffany al ver que su plan de lanzar a miles de Chucky por todo el mundo no va a funcionar. Mientras que Nika descubre que Tiffany le ha amputado las piernas para que no sea más poseída por el muñeco, Jake, Davon y Lexi visitan la tumba de Junior y sus padres, siendo observados de lejos por su profesora. Los chicos no saben que la noche anterior, Andy sí consiguió llevarse el camión de Chucky, pero la versión muñeca de Tiffany apareció para obligar al hombre a conducir hasta donde ella le dijese.